bueno estamos siempre activos con salatiel gracias a toda la gente quiero agradecer a salatiel a toda la gente que siempre ve nuestros vídeos siempre están dejando sus likes y comentarios la verdad que salatiel ha tenido muy buena aceptación queremos decirle que salatiel yo una vez lo vi pasar por mi construcción y yo dije este salatiel no sabía que llamas salatiel este personaje está bueno para las redes sociales yo no imaginaba el potencial de salatiel y salatiel ha sido de los pocos personajes que de entrada ha tenido buen impacto una le voy a decir por qué por la humildad que tienes a la piel porque no es huevo no es haragán es bien educado para hablar y está definido lo que es tú no te da pena decir lo que sos y eso me agrada de ti y escucha me lo diré me agrada eso que tú mantenés mantener la postura la postura lo que sos y lo que vales claro y no tenés complejo de nada la vez pasada me encontré a al proveedor rafa me preparaba saludo por la rafa que siempre está viendo en otro vídeo y me dice rafa también lo conozco es muy amigo mío bueno me dice rafa mira y él dime te vamos a macanear a omete vamos a te vamos a fregar me espero porque vos mucho molestan a la piel mucho lo molestas toda la comunidad de nosotros está en contra de vos que mucho le sacas cosas pues yo creo que lo hizo con la sea lo que lo hizo con bromeando porque yo nunca tengo respeto si está bien termina de determinar si yo siento de que es verdad que te he preguntado cosas pero también te he preguntado salatía cuando vos no te sientas bien que yo te hago una pregunta ahí la dejamos pues cambiamos de gente me va a decir algo contarlo no yo yo bueno yo la verdad es que a todo mundo le digo le digo lo que lo que yo soy le digo mi verdad después la verdad pues yo no yo no tengo pelo en la lengua para decir la verdad lo que es cierto yo esa es mi vida y así soy yo y la verdad que a mí este nadie nadie me va a nadie 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 ni nadie me va a hacer cambiar desde lo que yo soy si yo soy así pues así soy y nadie me me va a hacer cambiar me va a hacer cambiar a mí de 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 ser cambiar de ser salatía el poco no estabas pequeñito nunca besaste a una niña o nunca te gustó una niña nunca nunca yo no sea nunca tuve tuve yo este tuve yo este o por la oportunidad de andar con niñas si es claro yo yo bueno miren este este si estuve con unas niñas jugaba con unas niñas pero en mi en mi juventud en mi niñez jugué con unas niñas pero muy muy poco muy poco tiempo si muy poco tiempo jugaba con unas niñas muy poco tiempo hago un juego como una jugué con unas niñas yo muy poco tiempo jugué con las niñas pero no fue por largo tiempo pero a mí me gusta jugar muñecas no sé no sé cuál era mí no sé cómo era mi 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 o sea mi mi preferencia pero yo jugaba con muñecas me acuerdo que jugaba con muñequitas cuando tú le dices a tu mamá tu tu forma de pensar tu forma de ver la vida que te dijo doña juanita no ella no ella nunca me dijo nada a mí nunca me dijo está bien o está mal no nunca te dijo te voy a corregir no te voy a corregir no nunca me dijo nada porque como nosotros éramos unos niños éramos unos niños que éramos éramos muy unos niños unos niños que éramos muy libertinos tenía muy mucho libertinaje si era muy era muy libertinos teníamos mucho libertinaje y ella nunca me dijo a mí nunca me nunca me regañaba a mí porque yo jugaba con muñecas es más es más ella ni se andaba fijando en mí pues si yo jugaba con muñecas o no esa la piel una pregunta que te voy a hacer si tuvieras que cambiar algo de ti que cambiarías por ejemplo si tú me preguntas a mí y el b hay algo que te arrepentir de tu vida yo te digo no lo que pasó pasó yo soy yo pienso que yo soy responsable de mis autos y cada acto trae consecuencias pero si me decís el b te gustaría cambiar algo de tu vida gente que yo tal vez no cambiaría cosas pero si me hubiera gustado como por ejemplo tener mis hijos más más joven pues como de unos 20 porque mis hijos ya lo viene a tener ya ya más sazóncitos porque imaginar ahorita tengo 36 si los hubiera tenido 20 y tuviera un hijo de 16 años chavalitos y claro entonces me dijera eso tal vez me hubiera gustado tener mis hijos más a temprana más edad pero bueno que sabe por qué pasa a ti te gustaría cambiar algo de tu vida no esté bueno realmente mira no mira realmente que yo yo me siento bien me siento normalmente bien me siento así como estoy me siento normalmente bien no no pasa nada para mí no pasa nada más yo me he sentido bien en mi vida ese me he sentido bien en mi vida pero lo que sí lo que si yo me arrepiento es no ver no ver este pensado más antes yo en tener mi tener algo para mí pensado en tener una una propiedad para mí una propiedad o sea me teniendo a haber aprovechado más tu juventud tener un tener sí pero haber aprovechado más tu juventud yo me refiero a un tener sí y entonces hasta ahora yo lo pensaba tener un tener un mi solar un solar un solar que sea un solar para ser en mi casita hasta ahora lo he pensado hasta ahora ya de darle pensado tú estás como aquel hondureño típico hondureño que va a eeuu con muchos sueños y cuando pasan los años no tiene nada en honduras y viene deportado ya esté enfermo pero eso es diferente por otro tiempo tú estás pensando como por ejemplo es como el visto muchos hondureños que van a eeuu como que allá allá es la vida de ellos en la y nada los deporte pero y ahora yo estoy viejo y no te estoy diciendo un ejemplo yo tengo un primo mío un primo mío que tuvo creo 26 o 25 años de eeuu y cuando lo deportaron vino más peor de lo que se fue porque porque vino con vicio vino con todo sea no hizo nada pues no hizo nada si uno bueno yo la verdad es que yo le he pensado ahora pero yo lo estoy logrando mis sueños estoy hablando mis sueños estoy logrando mis sueños tengo siquiera mis cuartos tengo mis cuartitos y quiera que me ayuden algo con un cuarto y quiera no los tengo no los tengo todos alquilados estos cuartos que tengo pero pero si se arquivo 12 tengo alquilados mis dos cuartos tengo alquilados en eso me ayuden algo y en eso eso en eso sí pensé en hacer mis cuartos de un principio lo pensé en hacer mis cuartitos para poder el día mañana mantenerme siquiera de ahí mantenerme mis cuartitos no los tengo todos los tres alquilados pero tengo los dos solo tengo dos alquilados dos cuartos alquilados pero algo me ayuda en eso que que este es peor es nada como dice bien por ahí peores nada quieres largas en el sapo como dicen y galán camina como dije entonces yo pues yo quiero pensar pensando en tener un solarcito por aparte tengo un solarcito por aparte quiero comprar un solarcito para hacer mi casita por aparte en eso quiero pensar en mi que mi casita por aparte de un solar sitio una casita salatiel es de las personas que tiene pocos amigos y pocas amigas si tengo tengo bastantes amistades no no muchas tengo mis amistades son pocas porque la gente de ahora las personas de ahora no son amigas ahora solo hay solo hay gente gente hipócrita pues se la muestran de amigos pero no son amigos algunos amigos son aquellos que están en las buenas y en las malas que están en las buenas y en las malas no sólo amigos que son una más o sea no sólo sea que están en las buenas que están en las buenas con uno y pero en las malas están allá están por allá lejos ellos no son amigos ellos son hipócritas porque esa la tele es importante uno ser sincero y tener siempre la humildad no creerse más que los demás si bueno y así soy yo sí soy yo sí soy si soy una persona soy y si no soy tampoco como dicen por ahí tampoco no soy no 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 me gusta la hipocresía no me gusta la hipocresía a mí salatiel no es de las personas que le gusta andar metido en chambres a mí no me gusta a mí no me gusta no me gusta la lengua pues la 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 hacerse el engudo no me gusta a mí andar grande con la lengua está haciendo chambres siendo chambres por allá de las demás personas eso nunca me ha gustado a mí yo estoy en la cuando no trabajo estoy en mi casita estoy en la estoy en mi cuarto estoy en mi cuarto ahí tranquilo ahí este buscando qué hacer en mi casa pero no camino con la lengua por allá con los demás hablando bla 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 por allá no eso no me gusta a mí soy una persona muy muy apartado de eso alguna vez te has peleado con alguien salatiel usted ha discutido este sí una como una o dos veces me he peleado con personas así hombres o mujeres que son así que son que la llevan de que se la llevan de ellos de más que los demás que la pican más que los demás yo como no como no tengo la costumbre de ser así no me gusta la gente si me cae mal a mí la gente si me caen las patas me caen las patas la gente que es así que la pica del que son que son más grandes que los otros que más grandes que otros que la llevan pues quiere quiere hacer nada más más grandes que aquella persona y las cosas no es así dios los hizo todos por igual yo lo hizo todos por igual que todos somos iguales nadie es más grande que otros si esto dice la gente es la que te dice la gente así es sencillito como si así tan directo como aquel tan directo directo como la luz tan directo como la luz tan directo como un ventojo que vale de aquel tan directo como la luz que un solo está cheque ahí salatiel una pregunta venga acá como el dominicano te voy a hacer una pregunta salatiel la gente ya empieza a ver tus vídeos la gente ya sabe quién eres tú has encontrado gente en la calle que te ha dicho hoy salatiel veo tu vídeo hoy salatiel si me han dicho que te han dicho este y llegué ya miré tu vídeo ya ya había tu vídeo que está aquí están en que estás al aire que estás al aire allá el que está al aire pues en las redes sociales si le digo yo si estoy saliendo en las redes sociales digo por algo por el momento estoy saliendo ahorita en las redes le dio he grabado en las redes sociales te acordás que la primera vez que nos encontramos no quería grabar vamos si no quería grabar por porque tenía tenía como un poco de recelo como un recelo no tenía yo de que me podían que podía pues haber haber a ver con haber este rivalidad que había después de haber rivalidad o podría haber con contra 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 de controversia en contra mía tenía como un poco de recelo pero de ahí me animé con me animé con jelvis le dije que si va a grabar nos costó que aceptar así que si va a grabar con 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 vos te dije que si va a grabar sí sí nos costó que aceptar hasta la piel me costó que aceptar la verdad que bueno sabes que me costó que yo no quería yo lo había anunciado fíjense gente que nos está viendo por primera vez yo lo había anunciado señores yo tengo un personaje que es parecido a la gilbertona de méxico que más descanse no sabía yo tu nombre era bien raro yo seguía salaliel satires a la tierra ya yo se me costó aprender tu nombre y la gente mira queremos saber ya queremos ver quién es quién es pero se le dio con calma que estamos en negociaciones y nos costó como dijeras que si este yo no quería grabar por eso porque pensé este pensaba yo que iba a haber una controversia aún tenía un recelo pues una un resuelito que no quería salir al aire por eso no quería salir hacia el aire porque me sentía tan también yo bien este normalmente bien no me sentía para salir al aire me sentía con el recelo que me podía podía hablar hablar porque porque hay personas que son así pues que tal vez miran una persona y también hablan hablan de aquella persona sólo porque sale hablando y hablan de esta persona no lo conocen como es directamente no lo conocen sinceramente que no lo conocen como es como es aquella persona de entre sí como entre sí sino que hablan por hablar lo van conociendo y hablan por hablar sólo por hablar ok señores seguiremos hablando en un próximo vídeo gracias a todos por ver los saluditos a todos con el gran sanatiel alias la gilbertona hondureña